¡Busquelo en el internet! ¡Desarrollo virtual! ¡Cruceros! Viajes especiales a Las Vegas, Hawaii, México, Centro y Sudamérica. Continúe la atracción llamando al 415-826-8100, 415-826-8100 o 2649 Mission Street en el corazón de la misión entre la calle 22 y 23. Imperial Travel, celebrando 34 años de servir a nuestra gente. Abierto los 7 días de la semana. Sí, escuchó bien. Abierto 7 días a la semana. Lunes a viernes, sábado y domingo. Imperial Travel, 415-826-8100. Además, cartas de permiso de salida del país, carta poder, traducciones. Tiene notario público en la oficina. Imperial Travel, más barato ni por tierra. Bueno, no me canso de decir que usted tiene las mejores preguntas que le pudiéramos hacer a Alex Cross, quien ha llegado al estudio para saludarnos. Alex, ¿cómo estás? Pues, estoy bien. Siempre estamos aquí para responder a las preguntas que la gente tiene cuando han sido, pues, arrestados y acusados por haber cometido delitos. De nuevo, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal. Defensa penal, nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Ahora, mucha gente cuando oye, oh, no, 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 esto no aplica a mí, yo no soy un criminal, ustedes no saben cuántas veces personas han llegado a nuestra oficina diciendo, ay, yo no sabía que un día iba a venir a tener que hablar con ustedes. De cualquier forma, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio 1010, nos pueden llamar para hacer una pregunta aquí al 415-552-2938, de nuevo, 415-552-2938. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejo bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del racismo criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para personas culpables. Las personas que quieran hacer preguntas lo pueden hacer con llamar aquí en vivo, aquí en la 1010, al 415-552-2938, o también nos pueden hacer preguntas aquí en nuestra página de Facebook Live, ahorita aquí en la sección del comentario del video que estamos grabando ahorita, se pueden hacer preguntas simplemente aquí en la sección del comentario, y obviamente si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis, y ese número es el 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, y como siempre por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina Marcos. Damas y caballeros, precisamente les digo que usted tiene las mejores preguntas, eso ya está comprobado, entonces usted nos va a llamar al 415-552-2938, y va a hacer su pregunta aquí en la radio, absolutamente gratis, es como ir a visitarlo en persona al fabuloso Alex Cross, ya que le puede preguntar lo que usted quiera, 415-552-2938, quizás hasta le haga una pregunta de su vida personal, lo que usted guste. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Buenos días. Buenos días. Doctor, estaba chocando en internet que si yo puedo tener acceso a sexual offender, o a récord criminal, hacia la demás gente, que si es posible que solo los ciudadanos americanos, o los inocumentados, podamos tener acceso a récord criminal, para verlo por internet. No, 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 el récord criminal, el récord criminal se puede, es público, y se puede obtener con ir a la corte criminal, donde usted sabe que la persona cometió una ofensa, simplemente con dar el nombre y fecha de nacimiento de una persona, usted puede obtener el récord penal de esa persona ahí en la corte. Pero sale en el internet, ¿lo puedo buscar? No, 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 yo no hablo del internet, eso no le puedo decir del internet. Cuando yo busco un récord criminal, se hace con yendo a la corte del condado, donde la persona tuvo su problema. Los récords del internet, honestamente, eso no le va a dar los detalles necesarios. Ok. Los detalles necesarios es ir a la corte penal, donde la falta, pues, donde la persona, pues, se enfrentó a los cargos. Y, Alex, cualquier persona, o sea, que cualquier persona puede ir aquí al Departamento de Policía de San Francisco y encontrar todos mis récords de todos los crímenes que yo he cometido. Para el Departamento de Policía, pero a la corte penal. A la corte penal, ahí está todo. El Departamento Criminal, toda la cosa que usted cometió en el condado de donde usted está, ¿me entiende? De cualquier persona. De cualquier persona en ese condado, simplemente con dar el nombre completo y fecha de nacimiento, ese récord se puede obtener, es público. I like it. Buenas tardes, buenos días. ¿Con quién hablamos? Su pregunta para el fabuloso Alex Cross. El señor deja una línea abierta al 415-552-2938. Hello. Buenas tardes, muchas gracias. Muy agradecido. Sí, una pregunta. Mi cuñada tuvo una... La detuvieron por violencia doméstica. Estuvo como unas horas detenida en la cárcel. Sí, señora. Ayer 17 de octubre tuvo la cita a la corte. Sí. Pero el abogado entró a la corte y dijo que no, que le dijeron que no tenía ningún cargo, que no tenía nada. ¿Es verdad eso o realmente cómo funciona esto? Si de verdad ya no le dejaron los cargos, ¿se los retiraron? No, 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 yo no dije eso. Eso no es lo que es. Es posible, es posiblemente no. Lo que pasa es esto. La fiscalía, cuando una persona sale bajo fianza o le dan una fecha de corte, las personas obviamente van a la corte para enfrentarse a los cargos. La fiscalía legalmente para los delitos menores tienen un año desde la fecha del incidente para presentar cargos. Para los delitos mayores tienen tres años, tres años para hacer la decisión de presentar los cargos. Ahora, eso quiere decir que solo porque alguien va a la corte y el nombre de ellos no sale ahí en el sistema o si no le han presentado los cargos, eso no quiere decir que el caso está cerrado. Eso no quiere decir que le han votado los cargos. Simplemente quiere decir que la fiscalía todavía no ha presentado los cargos. Eso es lo que es. Pero ellos tienen un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos para los delitos menores y tienen tres años para hacer la misma cosa con respecto a los delitos mayores. Ahora, Alex, ¿no pensaría uno que si el abogado se presenta que ya hubieran tenido una cita previo? Así que un abogado no nada más te lleva. No, 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 no. El primer día de corte es solo para lectura de cargos. Esa es la primera vez que el abogado va a la corte. Es la primera vez que él tiene contacto con la corte. El primer día de corte. Después de que el abogado ya ha entrado y dice, yo soy el abogado representando X y está en el record, ahí ya el abogado puede hacer llamada, ponerse en contacto con la fiscalía, porque ya es el abogado del record. Ah, ok. Pero nada pasa con la web antes de la primera audiencia de corte. Aprende uno, algo contigo, ¿eh? Algo sí. Buenas tardes, la señora deja una línea abierta, al 415-552-2938. Si estamos ocupados, por favor, marque nuevamente de unos minutos de aquí. Buenos días, aló. Hola, buenos días. Buenos días. Esa es la primera vez que el abogado me ha dado mi pregunta, porque esa ni yo me entiendo. A ver. Lo que pasa es que a mi hijo le dieron un ticket por manejar sin licencia. Ok. Recibió un citatorio por manejar sin licencia, ¿no? Ajá. Y no pagó el ticket. Ajá. Pero después le llegó una carta diciéndole que su licencia estaba suspendida. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué le llegó ese ticket si él no tiene licencia? Si lo vuelven a agarrar manejando, le presenta los mismos... Puede tener el mismo problema que si de verdad tuviera licencia o porque no tiene licencia no puede ser tan castigado. Ok. Usted sabe que si una persona está manejando un vehículo aquí en el estado de California, no hace diferencia si tiene licencia o no. Si comete una infracción, le van a dar un citatorio. Ahora, si la persona no tiene licencia, es peor porque le dan un citatorio no solo por la infracción inicial, pero también le dan un citatorio por manejar sin licencia de California. Y lo que pasa es que si una persona no paga un citatorio, lo que pasa es que le suspenden la habilidad de poder obtener una licencia, que es una... Y eso está codificado bajo el código vehicular sección 14601.2. Ahora, el problema es que si una persona ya tiene un citatorio que no ha pagado y lo agarran de nuevo manejando, esta vez lo agarran manejando con el derecho de manejar estando suspendido. Y eso es un delito. La cosa se pone más seria. Por eso los citatorios se tienen que pagar. Porque si no, las consecuencias son horribles. Si usted busca en el internet, puede buscar el código, el código vehicular sección 14601.2. Entonces, ese código de manejar con la licencia suspendida o con el derecho de manejar estando suspendido, eso lleva una pena potencial de seis meses en la cárcel del condado. So, ya, cuando usted recibe un citatorio, se tiene que pagar el citatorio. Porque si no, le suspenden la habilidad de poder obtener una licencia y manejando así es un delito. Ok, muchas gracias, abogado. De nada, señora. Ten buen día, señora. Ya que la señora pensaba que nomás porque no le ha llegado nada, ya todo se ha olvidado, pero así no viene la pelota. Pues ella pensaba porque no tenía licencia de California. Porque le pusieron un código ahí por manejar con el derecho de manejar estando suspendido. No, no, no. Simplemente que si él trataría de obtener una licencia, no se la dieran porque la habilidad de poder obtener una licencia ha sido suspendida. Pero de cualquier forma la tienen que pagar. Claro. Bueno, buenísimas preguntas, hermanas. Sí, oye, buenas preguntas, buenas preguntas. ¿Por qué no voy a platicar sobre tu teléfono mientras esperamos una llamada telefónica? A ver, dime. De cualquier forma, Marcos, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis. Ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Absolutamente gratis. Vamos a esta llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Gracias por su paciencia. Hello. Marco. Dígame, Jebe. Mira, Marco, tengo una pregunta para el licenciado. Por favor. En mi caso, tengo dos hijos que fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Entonces, ya no hicieron la denuncia porque ya son adultos, hicieron la denuncia, pero ya no procedió porque ya había pasado más de 10 años después de los 18. Y de que hicieron la denuncia hace ya como unos seis meses. Entonces, escuché que el gobernador tuvo una ley que ya ahora sí ya no hay límite de tiempo. No hay límite. En este caso, ya la denuncia que hicieron ellos ya queda muerta. Ok, déjame explicarle una cosa, señor. Primero, ¿a dónde pasó el incidente que dicen que pasó? ¿En cuál ciudad? ¿En cuál condado? En Richmond. Ok, esto pasó en el condado de Contra Costa. Ok, esta es la cosa. Contra Costa. La policía es adulto y va a hacer una denuncia contra alguien sobre un acoso sexual que sufrió cuando era menos, cuando tenía menos de 18 años. Después de que se hace una denuncia con la policía, la policía tiene un año desde la fecha que se hizo la denuncia para hacer la decisión se presentan cargos. No existe ninguna estatua de limitaciones con respecto a cuándo pasó el incidente si la víctima tenía menos de 18 años cuando pasó el incidente. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos a una mujer que tiene 50 años y esta mujer fue abusada por un cura o lo que sea o cualquier persona cuando tenía 8 años. Pues la cosa es esto. Si la víctima que ahora tiene 50 años, ella todavía puede hacer la denuncia porque ella tenía solo 7 años cuando la falta se cometió contra ella. Pero desde el momento que ella va a la policía y hace el reporte, hey, esto me pasó 43 años atrás, ellos tienen un año desde esa fecha para hacer la decisión de hacer el reporte, investigar el caso y proceder contra él. Obviamente va a ser mucho más difícil porque el caso es tan viejo, pero existe una estatua de limitaciones de un año desde la fecha de que se hace la denuncia en esos tipos de casos. Y entonces el caballero, ¿cuánto hace que hicieron la denuncia y tú estás asumiendo que están esperando un año? Correcto. Que tiene un año. Ellos tienen un año. Hace como 6 meses que hicieron la denuncia, pero en ese tiempo no vea la ley de que primuela el gobernador ahora que ya no hay límite de tiempo. No, 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 pero hay límites todavía, pero bajo la ley federal, porque tú estás hablando de ley estatal, pero bajo la ley federal esa regla ha existido desde el año 2003. La realidad de la situación es que no hace diferencia porque estas reglas son retroactivas. De cualquier forma, no, ellos tienen un año desde que se hizo el reporte para investigar el caso y si no proceden después de un año, pues ahí la cosa queda cerrada. Lo que deberían hacer es, deberían de molestar a la policía y a la fiscalía y dejarles saber, hey, solo tienen 6 meses más para proceder contra esta persona que, you know, tocó a mis hijos sexualmente X años atrás. ¿Y eso se puede hacer en escrito, llegando ahí o cómo? Físicamente, mejor físicamente ir a la policía. Ir a decirles, hey, aquí está el papel que llenamos anteriormente y what's up. Correcto, exactamente, simplemente para dejarles saber que el tiempo está corriendo. Ahora, yo voy a decir, el condado de Contracosta, le voy a decir una cosa del condado de Contracosta, el condado de Contracosta no está, por lo menos el sistema penal, no está tan bien económicamente. Ellos se tardan para presentar cargos y hemos visto varios casos donde el estatus de alimentación se expira y, pues, como se dice, S.O.L., ¿me entiendes? Slow motion, ¿no? Bueno, el caballero deja una línea abierta, el teléfono aquí es 415-552-2938. Ahorita le vamos a dar el teléfono de Alex Cross para que usted llame, así es que agarre un lápiz y un papel, o de una vez lo damos ahorita. Sí, Marco, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis y ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. Vamos a esta llamada telefónica inmediatamente. Buenas tardes, ¿con quién ha hablado? Muy buenas tardes, Marcos. ¿Cómo le va? Aquí estamos de película. Gracias a Dios todavía con salud. Platíqueme. Yo tengo una pregunta. Me hizo una pregunta un amigo que si pudiera decir, por favor, al licenciado. Ok. Él tiene un hijo en la cárcel y mi amigo tiene una licencia que es de la AB60, ¿verdad? Sí, AB60, sí, señor. Tu pregunta de él es si puede ir a la cárcel con esa licencia. Pues es solo un tipo de identificación. Es una cárcel estatal. No veo ningún problema. Es identificación estatal. Es bueno para el Estado. No es bueno para los federales, pero es bueno para el Estado. Pero sí puede entrar, ¿verdad?, con esta licencia. Sí, 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 podría entrar. Sí, absolutamente. Muchas gracias, licenciado. Esa era mi pregunta. Gracias. No, de nada. Sí, las cárceles locales, las cárceles del Estado, perfectamente bien. Las cárceles federales, ahí no. Ahí le va a causar problemas tener esa licencia, honestamente. Y, damas y caballeros, obviamente, usted tiene una pregunta en el centro de su corazón. El teléfono aquí es el 415-552-2938. Y como acabamos de escuchar, este joven acaba de dejar una línea abierta. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José de... Hablo de San José. Tengo una pregunta para saber a dónde podría reportar a un individuo. Lo que pasa es que este hombre, son de la misma familia, pero este hombre se salió de la casa, se está agrediendo al hermano, y han sido múltiples amenazas, incluso amenazas de muerte. Ha llegado a marchetear los vehículos, y después de múltiples llamadas a la policía, finalmente terminó que la señora era la que hablaba la policía, y le dijeron que ella iba a ser arrestada. Pero el caso es de que hubo una ocasión en que este individuo agredió a un guardia de seguridad y fue arrestado. Nuevamente salió y está viviendo nuevamente en el mismo complejo de casas móviles, y lo que sucede es de que nuevamente está haciendo este hombre amenazas que ahora va a matar a toda la familia, y le dijeron a la señora, y llevó el audio a la policía y todo. Déjenme preguntarle brevemente, rápidamente. Déjenme preguntarle a usted, señor. Déjenme preguntarle a usted, señor. ¿Ustedes han pedido ya una orden de protección de la corte? Sí, solamente le dieron, creo que ciertos, no sé qué tanto distancia, como no se podía acercar, creo como 20 o 30 pies, como viven a la par de la casa, la persona se movió al otro lado de la casa, así es que nomás le prohibieron que se acercara como 30 pies. Déjenme preguntarle, ¿en cuál ciudad pasó esto? ¿En cuál ciudad? En San José. Sí, y como tienen cámaras de vigilancia, entonces han tomado los videos y todo, y lo han presentado a la policía, pero aún todavía no han hecho caso, aún han surgido las amenazas de muerte en contra de los niños, y pues aún no. Ok, esto es lo que deberían hacer. Primero, obviamente se tiene que pedir una orden de protección. Usted dice que ya se hizo eso, y que se está tratando de ejecutar esa orden, pero que la policía no está actuando. El único remedio que usted tiene cuando la policía no va a actuar es que tienen que ir directamente a la oficina de los fiscales. Los fiscales son los abogados que les presentan cargos a las personas que han sido obviamente acusadas por haber cometido delitos. En San José, la fiscalía obviamente está localizada allí, cerca de la corte de San José, en la 190 West Heading Street. Ahí deberían de ir al departamento de la fiscalía para hacer el reporte directamente, para dejarles saber a la fiscalía que la policía no está actuando, y la fiscalía a ese punto se va a poner en contacto con la policía para ver exactamente lo que está pasando, para en efecto forzar a la policía que actúan en su interés, y ahí el caso va a proceder. Pero como le digo de nuevo, debería de ir a la fiscalía si la policía no lo va a oír a usted, porque la fiscalía en efecto le manda a la policía. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Me ha atacado de la duda y le agradezco. Que Dios los bendiga por el buen programa. Muchas gracias a usted, señor. Muchas gracias a usted, señor. Adiós. Adiós, señor. Y siempre estamos aquí para responder a todas sus preguntas con respeto a los casos penales. Siempre llámenos al 415-552-2938, 415-552-2938, Marcos. Y obviamente, damas y caballeros, el fabuloso Alex Cross, el abogado de la gente. Tiene un teléfono a donde usted le pueda llamar. ¿Qué es ese teléfono, señor? Sí, Marcos, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas y muchas gracias por ellas. El teléfono, 415-552-2938. Buenos días, buenas tardes, Aló. Bueno. Aló. Sí, con usted. Sí, quería preguntarle una cosa. Ajá, ajá, no. Ajá. Ok, un hermano de un amigo mío falleció hace dos años y dejó muchas cosas y entre ellas venían tres, cuatro pistolas. Ok. ¿Y estas pistolas estaban registradas? A lo que yo sepa, no. Pero mi amigo me dice, ¿no quieres una pistola? No. Y yo, sinceramente, no soy de, en el ejército tuve contacto con armas, no quería y le digo, ok, y ya me la digo, ¿cómo puedo yo investigar si esa pistola está limpia? Registrada. Ah, le voy a decir honestamente, señor, usted ni debería de posear esa pistola. No, no. Es un riesgo estar en posesión de una pistola que ni está registrada a su nombre, ¿me entiende? Y las reglas se han puesto bien estrictas que años atrás hasta las personas se podían vender pistolas. Oh, Marco, véndeme tu pistola. O me podías regalar una pistola tú que tengas por ahí. Eso ya no se puede hacer, todo se tiene que hacer por medio de un dealer, ¿me entiende? O sea que si yo te... No, pero conociendo a Marco, él se la regala, él no se la mente. Ya, bueno, de cualquier forma. I like that. Thank you. De cualquier forma posiblemente, pero ya yo, honestamente, fuera mejor limpiar esa pistola y tirarla a la basura. Really? O ir a la policía y decir, hey, mira, alguien me dio esta pistola y yo no la quiero, yo no quiero problemas. O sea, limpiarla para que no... Oye, honestamente, lo legal, lo legal es ir a la policía y decir, mire, un amigo me dio esta pistola, yo no la quiero tener, no quiero problemas. Pero limpiarla para quitarle las huellas digitales. Eso es lo que mucha gente hiciera, pero la realidad lo que deberían hacer es ir a la policía a entregar a esa pistola. Porque quién sabe de quién es. Ok, lo que voy a esperar entonces es cuando tengan el programa de que compran pistolas y no a questions... No, eso es ilegal, eso es ilegal. Ni tenga idea de eso. O sea que él no la puede ir a vender tampoco. No, él no está registrado, baja el nombre de él, no se puede comprar ni vender una pistola legalmente sin que esté registrada. ¿Y quién se la regaló? ¿Quién se la regaló? Yo creo que tú. ¿Y de qué tamaño es la pistola? Es una 380. ¡Ajá, camarada! ¡That's a big one! O sea que... No, hombre, chiquita, es la más pequeña de la pistola. ¿380? ¿Es como una pequeña o no? ¿380 o 38? Hay una diferencia. ¿38 o 380? No, 380. 380. ¡Vámonos! ¿Y por qué se la regalaron, pues? Es que tiene todavía shotguns ahí y toda la cosa. Ya, le voy a decir que usted se está metiendo en un problema, ¿me entiende? Ok, Alex. Lo que debería de hacer honestamente es ir a la policía y desecharse de esa cosa. Mire, déjame decirle una cosa. Tu programa está fantástico. Muchas gracias, muchas gracias a usted, señor. Siempre lo apreciamos. Lo que voy a esperar es cuando tenga la policía el programa de que compran pistolas, armas, no question ask. Yeah, well, yo no sé, eso no es buena idea, honestamente. Ok, Alex, entonces, si este caballero lo quisiera hacer de a de veras, ¿verdad? Ajá. If he was nice, y él tuviera una pistola que él la tenía registrada legalmente, pero me la quiere regalar o vender barata. Yo tengo que ir a un gun shop. Correcto, tiene que ir a un dealer. Exactamente. A un gun shop, donde venden a pistolas. Ajá, y tienen que hacer la registración ahí. La transacción se tiene que hacer ahí. Legal, en un papel ahí tienes todo eso. Sí, correcto, correcto. Y te cobran en el gun shop, sí. Sí. Pero cualquier cosa. Ya, pero te cobran. Unos 10 dólares. Algo, pero te cobran. Oh, yeah. Ok, caballero, ahí nos vamos en el Tarshae. Platícanos que ya nos estamos despidiendo. Cualquier forma, Marcos. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa penal. Al defensa penal le ayudamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, llámenos para hacer una cita gratis. Y ese número es el 1-800-530-1800 de nuevo. 1-800-530-1800. Como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Bueno, pues, damas y caballeros, con su permiso, vamos a continuar aquí un rato más, escuchando sus llamadas telefónicas. Vámonos con esta de balazo. Buenos días, aló. Marcos. Ey. Sí, tengo dos preguntas. Dos preguntas. ¿Para el licenciado? Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Ok, yo quiero hacerme ciudadano, pero tengo tres DUIs. Tres casos de manejar bajo la influencia de alcohol. En un periodo de más de 30 años. Cada vez que pasé el DUI fue más de 10 años. Y fui acusado también con una violencia, ¿cómo se dice? Acoso sexual contra una mujer. Ok. Y, pero me llegó el papel cuando llegaron las detectives y los policías. Dijeron que no había nada. Ok. Y por correo también de las oficinas. Sí. Dicen que no, que no, no hubo, no sucedió eso. Ok, ok. Pero nunca le presentaron los cargos. Lo que quiero saber es que si esos tres DUIs, no tengo ningún ticket automovilístico. Nada más fueron esos tres DUIs y esta mancha que tengo aquí, me va a afectar para poder ser ciudadano. La pregunta rápida que yo le tengo a usted es si usted ha hablado con un abogado de migración. No lo he hecho hasta el momento. Ok. ¿Cuándo lo va a hacer? Ah, buena pregunta. Ya, es lo que le tengo que recomendar. Le voy a decir una cosa, porque la cosa es esto. Yo simplemente, legalmente, siempre le tenemos que decir a nuestros clientes que cualquier convicción penal pudiera resultar en la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización si la persona no es ciudadana de los Estados Unidos. Pero ese es el único aviso que yo le puedo dar. La realidad de la situación es que cuando tiene una pregunta con respecto a algo que se tiene que ver con migración, no es con un abogado penalista que tiene que hablar, tiene que hablar con un abogado de migración. Todos los abogados aquí en California somos especialistas. Un abogado de migración no va a saber de criminal. Un abogado de criminal no va a saber de bancarrotas, de bancarrotas no va a saber de divorcios. La cosa que lo que yo recomiendo, señor, es que se ponga en contacto con un abogado de migración porque esa es la especialidad de ese abogado. Y ahora una pregunta que le tengo a los dos ustedes, ¿qué pasó con lo del DUI? Me dice que el último fue hace 10 años, o sea que se resolvieron. En el 2011. Y Alex, ¿eso quiere decir que quizás ya pasó mucho tiempo o tiene que limpiar? Él puede hacer una limpieza de la convicción penal, ¿me entiende? Pero la cosa que cuando se hace la limpieza para una convicción penal es primordialmente por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Generalmente es buena idea hacer la limpieza de la convicción penal porque eso enseña de que un juez ya le perdonó la ofensa. Pero es siempre buena idea hablar con un abogado de migración para ver cómo le va a afectar. Porque por migración la cosa es un poco diferente. Ok, caballero. Voy a hacer un comentario breve. Estuve en Nebraska por cuatro años y viví con una familia chiáfrica y estaba una niña de siete años, pero estaba lejos de su mamá y la llevaban de vez en cuando. La trabajadora social me dio ahí y se extrañó y me perdió mi seguro social. Ok. Entonces, al otro día la mamá me dijo, dice, todo está bien. Claro que todo está bien, pues yo nunca hice nada antes de eso. Pero ahí salió todo mi récord. Ok. Ok, ¿soy usted fue arrestado? No, para nada. No, al contrario. No, si usted no fue arrestado. Si usted nunca fue arrestado. Si usted nunca fue arrestado. No. Si usted nunca fue arrestado y si usted nunca fue llevado a la corte, no hay ningún problema. Con respecto a su récord penal. El récord penal solo es afectado si usted fue hallado culpable de una ofensa penal en la corte criminal, señor. Ok. Esa era mi inquietud. Sí, no, 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 no. No hay problema si usted nunca fue hallado culpable en la corte, señor. Perfectamente bien. Muchísimas gracias, caballero. Gracias, Marcos. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, pues damas y caballeros, parece como que nos estamos despidiendo, Alex Cruz. Sí, Marcos, sí, de nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámenos para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Marcos. Thank you very much, damas y caballeros, ¿dónde estamos? No, 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 no. ¿Qué pasó? Acá estoy. Ya, que tengan buenas tardes. Gracias por su...